Bienvenidos, vamos a enseñaros hoy Chivalry 2, concretamente este gameplay, por supuesto en español, para que disfrutéis de la beta cerrada, ya que mucha gente se ha quedado sin acceso y aquí vamos a ver la epicidad de este pedazo de juego. Así que vamos a disfrutarlo, en este caso vamos a jugar como Agatha, que se enfrenta a los Mason, a los rojos, y vamos a ver si podemos parar su avance. Va a estar muy guapo, va a ser muy épico, vamos a morir muchas veces y vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Así que camaradas, vamos a por ellos. Bueno, vaya hostia, le hemos dado. Venga, así puedo ayudarle a este amigo mío que está en el suelo. Vaya mazozoleado. Me encanta lo de que se pueden tirar las armas aquí, eso me flipa. Vale, me la está liando. Me ha dado la cabeza, estaba desbloqueando. Va, me ha reventado la cabeza el cabrón. Bueno, tenemos que evitar que los arietes avancen para que no rompan nuestras puertas, ¿de acuerdo? Así que vamos a evitarlo tan bien como podamos. Voy a utilizar las hachas danesas, que me gustan muchísimo, y en el siguiente lote, por decirlo así, en los siguientes refuerzos, saldremos a parar a estos rojos. Así que vamos para allá. ¡Por Agatha! No somos nosotros, así que vamos a por ellos. Aquí tenéis una balista para intentar detener a los que van llegando. ¡Ula! No sé si le ha dado alguien o no, pero... Mira, 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 mira. Voy a cogerlo. Bueno, no me ha dado tiempo. Quería cogerlo para lanzárselo con la mano abajo. A la gente. Mira a mí, mira a esta puta. ¡Dios! ¿Quién me ha dado? ¿Quién cojones me ha dado? Habrá sido mi puto aliado. Bueno, me voy a vendar. Como veis abajo a la izquierda me estoy vendando. Hay fuego, amigo, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Vaya leche de lado. ¡Ah! ¡Uh! Vaya chazo le he dado. ¡No! ¡No! ¡Le da a mi aliado! ¡Fuck! ¡No! ¡Me ha matado mi aliado con el balista, tío! Me cago en dioro, tío. O con eso. Claro, es que ahora caen un montón de piedras y de vilotazos enormes. Entonces hay que tener cuidado. Pero claro, tienen que tener cuidado con los que danzan. Pero bueno, vamos a por ellos. Estos gritos los hacemos nosotros. ¡Dios mío! Esos gritos, como decía, los hacemos nosotros porque este juego es muy épico. No sé si podemos pararles. Quita el medio cojón. Bueno. Tengo que ir con más cuidado, ¿vale? Voy a ir con más cuidado para sobrevivir porque estoy ya muriendo todo el rato. Vamos a ir con más cuidado. Vamos a jugar bien. Y en este juego no puedes ser el héroe. No puedes ir tú solito y liarla porque entonces te matan. Tienes que ir con la gente y pensar con la cabeza, ¿vale? Así que vamos a ir a ver si sobrevivimos un poco más porque he muerto como tres veces seguidos muy rápido. ¡Uh! Ese arquero que se ha quitado ha pasado. Vale, he fallado. He fallado con un hacha. Ahí me ha bloqueado. ¡Uh! ¡No! ¡Joder! Malo estoy jugando, por Dios. ¡Madre mía, qué es propósito! Bueno, por ahora nos están avanzando. Como digo, estoy jugando con el hacha de NS y la verdad es que nos están reaccionando. Están reventando los masones, que son los rojos. Vamos a ver si puedo enseñaros un poco cómo va esta... ¡Oh! Porque, fío, entre una cosa y otra no hago más que morir. Venga, vamos a ir con más calma. Vale. ¿Cuántos vamos? Ahí vamos unos cuantos. Vamos a cargarnos de los flancos. Tenemos ahí un arquero que es un problema. Vale. Acaba de lanzar el arco, o sea que supongo que está sin munición. Vale, uno muerto. Qué bien pegado a mi cara de ese, joder. A ver si puedo dar desde abajo. Bien, uno menos, va. Le ha rebanado la cabeza. Vamos a coger esto. ¡Bueno! Toma. Eso es. ¡Bueno! Bastante bien. Venga, continuamos. Alguien me está lanzando fechazos. Vale. Mierda, ese puto arquero. No. Me ha matado el puto. Quiero que lleva clavao. Espera, que me lo cargo. Me lo cargo, espérate. No. ¡No! ¿Cómo así me lo cargo en el suelo? Lo he tenido que dejar a nada. Lo he tenido que dejar a nada con el hachazo. Pero a nada, eh. Me tenía que haber alejado y haberlo pegado porque tengo más rango con el hacha. Lo he dejado a nada, eh. Buah. Estoy jugando muy mal, eh. Que sepáis, normalmente no juego tan mal. Mira, mira, mira. Este acaba de llegar aquí. Buah. Va por culo. Y le he dado a mi ha liado, creo que le he dado a la hacha. Madre mía. ¿Qué mal estoy jugando? Por amor de Cristo. ¡No! Esos que están llegando es porque aquí no se han lanzado con la catapulta. Vale, hemos parado esto. Bien, perfecto. Uy, uy, uy. Con mucho cuidado, eh. Aquí. Venga, aliados. ¡Bien! Le he lanzado a la hacha y le he dado por la espalda. Perfecto. Muchas veces, si ves que este viene mucho, ¿sabes? Lo mejor lo que tienes que hacer es aguantar un poquito, si es que puedes. Para que lleguen tus aliados mientras tanto. Mira, mira qué buen ahí. Buah. Vaya hachazo le acabamos de dar por un flanco. Mira ese que está golpeando por detrás. No le he dado, eh. Así le puedo dar con la hacha. ¡Uh! He fallado. Qué pena. Vamos a coger otro de Magaya por el suelo. A la barda. Bueno. Solamos el cuerno para levantar la moral y en este caso la vida de nuestros aliados. Vamos a ver. ¡Uf! Vaya hostia me acaba de dar. Toma, cabrón. ¡Uh! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡Estoy jodido! Me ha acabado de sacar la vida. Le he dado en toda la cabeza y no lo he matado. ¡Uy! La virgen. Necesito sanarme. Venga, a ver si me curo con las vendas que me acabo... Solamente tienes unas vendas y tienes que conseguir más si las gastas. ¿Y esto? ¿Este hacha? No me interesa. A este personaje puedo llevar dos armas grandes. Uy, qué pena. Bueno, no hago más que ti. Ya ves cosas. Hemos arrojadizas. Con poco éxito. ¡Mierda! Quería coger eso y no he podido. Necesito un arma. Necesito un arma. Bueno, tengo esto, pero no es suficiente. ¿Vaya hostia me acaba de dar. Vaya hostia me acaba de dar. Estoy a un toque de cualquiera que pase por ahí. Si podemos darle a alguno por detrás. ¡Oh! Algo me ha dado. Algo me ha dado. Menos mal que me haya recuperado un poco. Venga, venga. Estamos tomando posición. Bueno, otra y me revientan, ¿eh? ¡Oh! Le he dado. Le he dado, pero no le he cortado el golpe por algún motivo. No le he cortado el golpe y me ha dado, ¿eh? Debería haberle parado. No sé por qué. Igual había ido de sincronización o algo. Pero si le das, le cortas el golpe y se queda ahí como... Durante un momento se queda como... Ha pasado aquí. Bueno, esta vez habíamos matado a tres. Por lo menos no hemos dado tanta pena como al principio. Vamos a ir jugando con un poco más de cabeza. ¡Esta es chate! Estamos parando, ¿eh? Normalmente no se dispara tan rápido, pero ahora... ¡Uh! Ya está funcionando por ahora. ¡Dios! No puede ser. Han venido por detrás. ¡Qué asco! Este juego tiene que tener un cuidado, porque si vas solo, como digo, si vas a hacer el héroe como en otros muchos juegos, te revientan. Aquí tienes que ir con cuidado y con tus aliados. Y aprovechar todas las fallas que tenga el enemigo. Todas, 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 todas. Están a punto de conseguir atravesar las molayas, ¿eh? O sea, atravesar el... Bueno. Uf. Ven aquí, chaval. Creo que me está viniendo alguien más, ¿verdad? Bueno, pensaba yo que sí. ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! Tengo que coger otro arma que había por el suelo. Ahí viene un aliado. ¡No! ¡Le da mi aliado! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No me han venido por detrás! Es un dolor porque muchas veces se están peleando entre dos. Le vas a lanzar algo y se cruzan. Y le das a los tuyos. Les quitas menos que a ellos. Pero el fuego, amigo, es un verdadero peligro, ¿eh? Hay mucho, mucho, mucho fuego, amigo. Como habéis visto. O sea, que hay que tener cuidado. Mira, mira lo que buena que ha pasado. Acaba de hacer un tajo a los dos. Le he dado a los dos que estaban descubiertos. Se ha reventado. Vale. Vamos a ver. Defender las puertas. Están intentando romper las puertas. Con lo cual hay que intentar romper... Bueno, romper no. Atacar a los que están en el aliado. Hay demasiada gente ahí. Hay demasiada gente ahí. ¡Bueno! Me han echado una... Ya me han reventado. Me han echado una bomba de aceite encima. No sé si puedo darle la ballista a esta. Ah, no. Me parece que era una ballista. ¡Uh! ¿Pero qué me ha dado? Ah, que me ha dado a neutro por detrás. ¡Ay, amor de Cristo! Nada más que morir. De todos modos era imparable eso, eh. Salvo que la gente tuviese una bomba de aceite o así para echarse a ellos. Estaban muchísimos, muchísimos rojos. Nuestros eran muy poquitos. Venga, hay que defender esto de aquí, la plaza. Vamos a intentar retrasar lo que podamos. Esa rica ballista. Vamos a ver si podemos utilizarla. Vamos a ver. No es fácil, eh. Ya digo que no es fácil la ballista, pero vamos a intentarlo. Ah, no le he dado, eh. Es chungo la ballista. En esta posición no es la mejor, la verdad. Hay otra posición, ahí arriba, en la zona izquierda. ¡Tenemos una doble kill! La espalda que se juntasen justo ahí. ¡Uy! ¡Otro que cae! ¡Madre mía! La ballista poderosa, compañero. Bueno. ¡Mierda! Bueno, van a venir por algún sitio. ¡Oh! ¡No le he dado! ¡Madre mía! No sé cómo no le he dado. Así puedo dar los que van viniendo por ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Un óveros. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! Bueno, ya hemos hecho bastante buen trabajo esta vez, eh. Hemos hecho bastante buen trabajo. Y además les hemos gastado una... una bomba de estas de aceite que son un dolor. ¡Venga! Vamos para adentro. Tengo la trompeta abajo, ahí a la izquierda. Tengo la trompeta preparada por si acaso hiciese falta sanar a los aliados. ¡Venga, toma por culo! ¡Sí, puedo darle! ¡Ahí estamos! Estoy dando golpes rápidos. ¡Ey! ¿Quién me está dando, tío? No veo nada. Ah, sabía que tenía uno encima, pero no sabía. Sabía que tenía uno encima, pero no lo veía, tío. Vamos a la trompeta. Hemos curado los 50 bastante bien. No sé si ha gastado el vendaje, creo que no. ¡Uf! Buen combate ahí, eh. Ya estamos pillando un poco de práctica. Voy a darle aquí arriba. Voy a darle a eso. ¡No! ¡Joder! Pesao. ¡No! Cuando te metes en medio... Quería darle a las piedras esas que hay ahí. Quería darle a esas piedras porque había justo uno debajo. Si me hubiese dado tiempo a lanzarle el hacha, mataba al que estaba ahí. Pero no me ha dado tiempo, tío, porque justo me lo han cortado cuando estaba atracando. No, pena. ¡Vamos, chavales! ¡Por la gata! Venga, uno por delante y uno por detrás. ¡No! ¡Mierda, que viene otro! ¡Uy, amigo! ¡Uy, le he dado el de atrás! Le he dado, eh, pero le he dado el de atrás. Me voy a ir cagando leches. Estoy casi sin resistencia. ¿Meterse contra muchos? ¿Así puedo levantar a este? Venga, muchacho. Ni de coña te levantas, guapo. Uno menos. Venga, muchachos. ¡Toma ya! ¡Otro menos! Me encanta poder lanzar cosas, tío, en este juego. Está tremendo, eh, lo de poder lanzar cosas. ¡No! 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 ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡No puedo echar para atrás! Hay alguien que me está bloqueando. Voy a intentar curarme. Voy a intentar curarme. ¡Uy! ¡No, no, no me bloques! Dios, mis aliados me estaban bloqueando. ¡Qué putada! ¡Uf! A ver si me revientan. ¿Por qué? Supongo sin calar a alguien por aquí. Me he metido en medio de todos. No me he dado cuenta. Justo cuando estaba golpeando hacia adentro, me he dado cuenta que la izquierda tenía un montón de gente. Una cagada me pegaba ahí. Pero bueno, no pasa nada. Está bien. Nos ha convido bastante. Hemos matado a cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Por la lata! Casi han capturado la puerta, la plaza. No es fácil defender esta plaza, ¿eh? Lo he conseguido una o dos veces defenderla. Creo que es de las partes difíciles. A ver. ¿Por qué demonios me estoy dando? ¿Y dónde está este? Ahora. ¡Pum! Venga, reventadlo. Estaba yo con uno al lado. Y no sé por qué no podíamos reventarlo. ¡Vamos! ¡Uf! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Misorable! Hay demasiada gente aquí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Venga, uno menos! Ah, mierda Oh, shit Uy, 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 intento coger la trompeta Trompeta no se puede coger Se puede coger prácticamente todo en este juego, pero la trompeta no Necesito un arma Dios Dios Cuando te metes contra muchos a la vez, si no tienes apoyo Este juego es pura Pura empatidad, puro caos, eh Y esto que es una misión defensiva, ya se hubiera también una misión Ofensiva en la que tienes que ir tú conquistando Todo, está todo guapo, está tremendo Si no hay tiempo de llegar, yo utilizo la trompeta Y así desano a todos Vamos, chavales, ánimo Un lock Dios Mierda, no sé a quién le da Vale, ahí le he dado bien Vale, os lo han conquistado, eh Me he reventado Cuando se ponen a golpe de arte sin parar Lo que tienes que hacer es darle un golpe rápido Muchas veces estás viendo un poco lo que hay alrededor en este tiempo Vale, esta misión Es de las que son fáciles defender Vamos a ver si podemos pararles aquí Porque es muy chumbo Lo que les queda ahora es muy chumbo Pero bueno, si lo rusean y lo hacen rápido Pueden funcionarles Pero lo que tienen que conseguir ahora es súper chumbo Que es entrar ahí, ¿vale? Y destruir unos estandartes que tenemos Estúpida No ¿Quién cojones me está atacando? Coño Me cago en Satanás Dios santo Me han reventado, eh Aquí podría coger un arquero Pensa que con el arco soy un poco petraco Porque tendría que tener menos sensibilidad en el ratón Tengo demasiada y me cuesta un montón Y eso que tengo bajada la sensibilidad aquí, eh Vamos a ver si podemos pararles Hay mucho arquero, eh Con flechas de fuego Hay mucho puto arquero con flechas de fuego Bueno Madre mía, dos golpes y yo doy a dos aliados Me están reventando, me están reventando, me están reventando Es que me da tiempo que coge otra venda Vamos para allá Uno menos en la cabecita Otro que le he dado No le he dado, eh, con él ¿Qué cojones? ¿Con qué me ha dado? ¿Una jabalina? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aguien me ha cortado! ¡Aguien me ha cortado, tío! Me estoy muriendo Guardé un golpe a alguien Madre mía Cuando te despedazas te cortan un brazo A veces te cortan a la izquierda, haces el derecho, me parece Y tienes un tiempo límite en el que después de eso vas a morir Entonces tienes que aprovechar para hacer todo el daño que puedas O que sea O extraerles O que muerto estás Vamos, chavales Es chungo, eh, subir aquí Es muy chungo Tenemos que aguantar por lo que podamos Bueno ¿Cómo me ha dado por el lateral? ¿Qué dices? Madre mía Muchas veces te confías Vas a lo loco, tío Madre mía Aquí hay dos modos Yo mejor y debería En la siguiente voy a cambiar de clase de raza Es decir Porque aquí mejor con un escudo Tienen tantos arqueros Y lanzan tantas cosas Que aquí lo mejor es tener un escudo Y no sé si lleva el escudo pesado o ligero No sé Ahora veremos ¿La gente hay AFK? No sé qué están aquí Uy, cuando la ha sido rápido, eh Uno menos Otro menos Uy, vaya leche Ventaza este Por Dios, que guinle de ese Toma, cabrón Van muy bien, eh Así aguantado Van bastante, bastante bien Normalmente cuesta más subir Pero Me están pasando por encima Uy, acabo de hacer mucho daño Con ese golpe a la barda Acabo de hacer mucho, mucho daño Me voy a cambiar Y voy a poner Un arquerón o no porque están a tope Voy a poner este El hombre de armas Que es como Estándar Tiene una espadita Que no hace mucho daño Pero tiene un arco O sea, un escudo Que aquí puede venir muy bien Contra los arcos Y los proyectiles ¿Qué coño acaba de pasar, loco? Creo que me he caído encima de él Y entonces me he caído al suelo Venga, venga, venga Corre, cincisatos Y el personaje este es así Es como un soldado de debillo Bastante cutrón Muchas veces Aunque con solo hacer muro Muro de escudos Aunque no ataques Ya molestas bastante Uy, y le eches a llevado esto en la cabeza Lleva en la cabeza Un cacharro Una espada llevado a la casa Uy, pero te bloqueas ataques Me cago en satanás Tú la que No hay que meterse demasiado adentro A veces puede venir bien Para hacer bastante daño Pero si te metes demasiado adentro Te pueden reventar Tus propios aliados Por un lado Y los enemigos están en un plano Me ha dado un arco Esta vez Me ha matado un arco Pero enemigo Pues lo mejor es llevar Llevar escudos Madre mía, que jaleo Vaya pedazo de batallas Bueno, llevamos ya Como defendiendo 4 minutos Hay que aguantar Todo lo que podamos Y todavía no han roto Estas barricadas de aquí Estas son bastante defensivas Así que Uy, mucha gente aquí Demasiada gente aquí Demasiada gente aquí Mierda, están entrando Están entrando Uno menos Uy, han matado al que tenía Justo al lado Vale, me estoy sanando Voy a lanzar unas vendas por ahí Va por culo Uy, voy a lanzar Zona acabo de dar Oh Mierda o ese por detrás Estaba golpeando así Mierda con el Con la alabarda Madre mía Van a entrar, eh Van a entrar Están cerca de entrar Cuidado muchacho por detrás No puedo salvarle a este Pero bueno Hostia No hombre, no Le he matado a ese Y me he matado al otro Es que están entrando ya Por decir sensatos ¿Veis los estandartes de ahí? Es lo que tiene que aguantar No, lanzad por ahí Levanta, levanta, levanta No, me he quemado Me he quemado Me he quemado No se ve nada Hombre, no Vaya gusto Me acabo de dar Vaya lechazo Por Dios ¿Quién me está dando, tío? Son arqueros Me están dando arqueros Me están dando arqueros Y una ballesta Me han reventado A distancia, tío No sé quién Y eso que llevo a escudo, eh Pero Entre ballestas y arcos Me han reventado Hay que tener mucho, mucho cuidado Con los arqueros, eh Mucho, mucho cuidado Vaya Vaya Con Dios, tío Cuando estás atacando Se te pone en medio ¡No! Dios Estaba ganando mi duelo Ahora es lo que digo Hay que ir con la gente, tío No puedes ir al héroe Porque te revientan Estamos aguantando, eh Tienen que destruir el banner ese de arriba El estandarte Vamos a ver si podemos pararles Normalmente cuando Estás defendiendo los objetivos Lo importante es Hacerles perder todo el tiempo ¡No! Lo han roto ¡Fuck! ¡Ah, no! Lo hemos ganado No, hemos perdido ¡Joder! Pues no lo han roto ¡Ah, sí lo han roto! ¿Cómo demonios lo han roto? Si no había nadie ahí, tío Pues no sé Lo han roto Justo estaba diciendo que no lo habían roto Y Se ha liado Bueno, puedo ver Ahora lo que hay que hacer es aguantar Vamos a sonar a ese Venga, hijo Que intento sanarte Ya está Vale, ahora tenemos que defender Ahora tenemos que defender los tragusets Venga A cascarla ¡A por ellos! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Es malo! ¡Malditos arqueros! ¡Qué asco de gente! ¡Aaah! ¡Míralos! Y eso que me he puesto el escudo Precisamente para evitar disparos Pues si vas a ver Es muy fácil que te den Incluso así te protege parte Dios mío Hay un escudo que es mucho más grande Que igual debería ir con ese Bueno Me ha dado mi aliado ahí ¿Dónde estás? ¡Hula! Lo he rentado Venga Fuera de aquí No, no, no more Uh, uh Mira, mira, mira ese Aquí tenemos que hacer Por el tiempo que podamos Me he descubierto Estaba cubriendo a mí Me he descubierto Porque estaba a punto de romper El trabuquete El fundíbulo ¿Fundíbulo? ¿Están fundíbulos? Ya me vuelvo loco Venga, 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 venga Hay que evitar que exploten Uno está a puntísimo de explotar Y el otro Veremos Venga, 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 venga Chavales Hay que evitar que explote Rápido, muchachos Oh Les ha dado tiempo Fuck Se han fastidiado Venga Mierda, me está dando por el otro Joder Como odio, tío Estar a punto De ganar un duelo Y que te venga el otro Si está uno contra dos Y un mamelio tres más Bueno Han reventado Dos de los fundíbulos Que había Hay que evitar Que reventen estos otros dos Si consiguen reventar Estos dos fundíbulos Ganan la partida ellos Porque estos Dejame un ballestero Cojón Se la cabro Han lanzado Antes de morir Han lanzado eso Ha muertísimo yo Esos fundíbulos Lo que están haciendo Es evitar Que los barcos enemigos Lleguen a costa Entonces están reventando A todos los Enemigos Que van acercándose A todos los navíos enemigos Entonces si rompen Los fundíbulos Puede desembarcar El barco Pueden atravesar Los barcos Vale hay que ir por detrás Que ir por detrás Porque por ahí Nos van a reventar Uf Valoría Bueno Han reventado otro Pero si lo he bloqueado Madre mía Ahí supuestamente Lo había bloqueado Lo había hecho en contra Además El combate Tiene cierta complejidad Que no voy a explicar aquí Porque si es que veáis Un poco como se juega Pero tiene bastante complejidad Si ellos Puedes bloquear Pero pierdes energía También puedes Intentar hacer Contraataques Si sabes Con qué ataque Te van a atacar ellos Un minuto y medio Podríamos Podríamos todavía resistir Podríamos aguantar Vamos a por ellos Chavales A ver por dónde vienen Por aquí van a ir ¡Fuera de aquí! ¡Escombro! Ha sido No sé si puedo bajar esta Sí que puedo Voy a ver si puedo bajarlo ¡Ah! Casi lo tenía Bueno ¡No! Ha sido matán No me había visto Que me estaba viniendo nadie No sé si no puedo sonar Venga A cascarla ¡Oh! Me ha reventado ¿Qué dices? Pensaba que le daba A mi aliado antes Me ha reventado Además me ha dado una cajeta Me ha deslugido 30 segundos Hay que evitar Hay que evitar que explote ¡Corre Cinsensatos! Igual lo conseguimos Si no pueden reventarlo Antes de 20 segundos La armada Se va Y vencemos nosotros Venga, venga, venga ¡Uy! Lo han colocado Lo han colocado Lo han colocado Lo han colocado Hay que desactivarlo ¡Mierda! Está desactivándolo Yo creo que no ganan Creo ¡Muere, puto! Ahora se retiran Porque no han conseguido Reventarlo antes de tiempo ¡Uuuh! Lo temían Estaban a puntito de ganar Estaban a puntito A puntito A puntito de ganar Madre mía Madre mía Madre mía, chavales Ya puntísimo Hemos estado de perder Pero nada, ¿eh? Muy épico Es que estas partidas Son súper épicas Bueno, bueno Pues aquí tenemos una Y por aquí arriba Colocaré Otra partida más Para que veáis Cómo es El otro escenario Que tenemos En la beta cerrada Así que Espero que lo hayáis disfrutado O cualquier cosa Comentarios Gracias por ver el like Y esto es Chivalridos Así que A disfrutar los manquetes Nos vemos en la próxima